Me alegro de verte y espero que estés muy bien. Si es la primera vez que pasas por mi canal permíteme que me presente brevemente. Yo soy Lorena y me dedico a acompañar a mujeres como tú. Mujeres que están en fase de empoderamiento, de autodescubrimiento, de encontrar sus dones y de despertar a esa diosa interior que yo ya estoy viviendo en ti. En esta ocasión vamos a hablar bastante de espiritualidad porque quiero hablarte de una técnica que practico hace años y sí que es cierto que no es de la que más hablo ni de la que más promociono. Quizás porque no la tengo tan presente como tal. Ahora te matizaré con un poquito más de detalle. Se trata de la terapia Zeta Healing. Que no sé si te suena, si alguna vez has escuchado hablar de ella, si te ha llegado a lo mejor algún curso de formación. Normalmente no sé por qué suelen llegar más este tipo de técnicas por la formación que por terapeutas acreditados que lo practiquen. De hecho a mí me llegó también de esa manera hace unos años y bueno pues empecé a practicarlo. Y es cierto que ahora quizás el Zeta Healing como tal lo hago más para mí que en consulta. Pero bueno, sí que también utilizo bastantes recursos de la terapia Zeta Healing en prácticamente todos los servicios que ofrezco. Te comento brevemente por encima de qué se trata esta técnica. Es un tipo de meditación canalizada. Quizás creo que podría ser la mejor forma de definirlo. En la terapia Zeta Healing trabajamos con la onda cerebral Zeta. Que es aquella en la que nos encontramos casi entre la vigilia y el sueño. Es un momento idóneo para trabajar con memorias importantes, memorias profundas. Porque digamos como que mandamos de manera simbólica, ¿no? Mandamos a la parte racional, a la parte consciente a dormir y nos quedamos con la parte inconsciente que es donde ocurre toda la magia. Donde está realmente nuestra esencia, nuestro ser. Todas esas memorias, esas creencias limitantes que tenemos que trabajar. Toda esa parte que está más allá de lo racional y que está realmente preparada, dispuesta o abierta a sanar a niveles más profundos del alma y de nuestra conciencia. Realmente con la parte inconsciente trabajamos cada vez que hacemos algún tipo de trabajo terapéutico en los que resonamos con las memorias del alma. Por ejemplo, en una constelación familiar también apelamos al inconsciente de manera energética, sin hacer nada. Me refiero por ejemplo a ningún tipo de trance, ningún tipo de trabajo más allá que el ser presente en una constelación familiar. Al abrir las memorias del campo, del sistema de la familia, del sistema ancestral, inconscientemente nosotros también nos abrimos a que esas memorias salgan. Si el cliente no se llega a abrir, eso no sucede. Lo bueno es que no hay que hacer nada más que estar presente y compartir nuestra historia para que ya ese campo se abra. Es como que el inconsciente es muy sabio y sabe cuándo y cuánto se tiene que abrir y en qué momento. O sea que no hay que tener, digamos, ningún don ni ninguna característica especial para que esto suceda. Cuando trabajamos con el trato ocurre lo mismo. La información que sale evidentemente es racional, es un mensaje que yo interpreto a través de una lectura. Pero el inconsciente absorbe mucha más información de la que a nivel racional, a nivel consciente nos quedamos. Por eso en algunas ocasiones yo ofrezco grabar las sesiones de constelaciones, las sesiones de tarot. Porque aunque soy consciente, doy por hecho que el inconsciente ya se va a quedar con esa información. Siempre es bueno a nivel consciente volver a recordar esa información para que esas memorias sigan trabajando y sigan activas. Con la terapia Zeta Healing es como si hiciéramos una inmersión dentro de lo que es el campo del inconsciente. Ya que, como te comento, hacemos una meditación canalizada. En la que primero trabajamos con el cuerpo físico reconociendo quién soy, dónde estoy en este momento. Una parte fundamental que es algo que además si ya me sigues hace tiempo habrás descubierto, que hago mucho hincapié, que es el enraizamiento. Todo trabajo espiritual, todo trabajo energético, todo trabajo con el inconsciente necesita sí o sí un enraizamiento. Un enraizamiento nos implica que estamos presentes en el aquí y en el ahora. Somos cuerpos finitos y limitados. Con lo cual no nos queda otra, digamos, que traer todo ese trabajo que vamos a hacer en otros niveles de existencia, en otros planos espirituales y emocionales nuestros al presente. Porque ¿de qué sirve hacer un grandísimo trabajo espiritual en el que abarcamos todos los grandes mundos, todas las grandes energías del creador del universo, si luego tenemos que volver aquí al presente? Por eso muchas veces cuando hacemos trabajos espirituales que salen a lo mejor unos mensajes canalizados preciosos, pero muy abstractos, después la gente dice ¿Y esto cómo me lo llevo a mi día a día? Porque esto es precioso lo que ha pasado. Pero mi vida cotidiana está más relacionada, digamos, con mi aquí y mi ahora. Entonces yo creo que ese es el trabajo espiritual que vale. El que yo luego puedo llevarme a mi vida consciente, concreta, física. A este plano de existencia en el que yo me muevo y en el que hago mi vida. Y eso para mí es algo fundamental. Por eso siempre que hacemos trabajos energéticos y espirituales hay que enraizarse, sí o sí. Enraizarnos en Zeta Healing es fácil porque la meditación ya nos lleva a crear, digamos, como unas raíces que se adhieren a la tierra. Y desde esas raíces que se adhieren a la tierra es que subimos y salimos a nivel simbólico del cuerpo y alcanzamos esos planos de existencia en los que vamos a trabajar a otros niveles con otras energías y, digamos, vamos a alcanzar esos trabajos espiritualmente tan potentes. Estoy hablando constantemente de planos de existencia. Entonces tú me puedes preguntar ¿de qué estás hablando? Los planos de existencia vendrían a ser como esas capas energéticas en las que sucede la propia vida. Siempre se ha hablado, sobre todo si recuerdas tus clases de biología o de naturales en el colegio, en el liceo, en el instituto, se hablaba siempre del reino animal, del reino vegetal, del reino humano y así sucesivamente. Los planos de existencia vendrían a ser una equivalencia a otros niveles como más energéticos. Nosotros estamos en un plano de existencia y, por ejemplo, nuestros guías espirituales están en otro plano de existencia y así sucesivamente hasta que llegamos a ese gran creador de todo lo que es, a esa gran energía, a la que podemos llamar Dios, Diosa, Padre, Madre, Universo o creador de todo lo que es, que es el nombre que recibe esta gran energía, este gran creador, digamos, dentro de lo que es la terapia Zeta Healing. Básicamente lo que trabaja esta técnica es la conexión directa con esa fuente porque es a través de ella que nosotras podemos trabajar, canalizar y sanar. Lo bonito que tiene esa técnica es que trabajamos directamente con una conexión directa con la divinidad. No necesitamos intermediarios porque se parte de la base de que somos una representación, somos dignas hijas e hijos de ese gran creador de todo lo que es. Entonces, ¿qué representantes, qué intermediarios necesitamos? Sí, eso está también en nosotros. Entonces, a través de esa conexión con ese creador, con ese sanador, es que vamos a realizar esta meditación en la que nos vamos a conectar con esa energía que se consigue cuando llegamos a canalizar con esa onda Zeta para que la parte consciente se relaje y podamos trabajar con la parte inconsciente. Quiero hacerte aquí varios apuntes importantes. Que trabajemos con la parte inconsciente no significa que la persona pierda la conciencia, que la persona se conecte en la onda Zeta lo que hace es que nos relajemos porque no pasamos a la fase del sueño, sino que nos quedamos previamente, con lo cual el cliente, digamos, o la persona que recibe este trabajo, está consciente. Lo que pasa es que tiene un nivel de apertura y de expansión tan grande, un nivel de confianza en amor, que es en lo que se trabaja cuando nos metemos en esta onda cerebral, tan grande que permite que se haga la sanación, pero no está inconsciente. Como en constelaciones, a veces pasa que tú estás sintiendo, sientes cosas, te vienen recuerdos, hay sensaciones, vibraciones, pero tú estás consciente. Un trabajo en el que la persona no está consciente, bajo mi perspectiva, no sirve. Por eso para mí cuando una persona se duerme en una meditación, se desconecta. Porque la meditación nos hace estar presentes, nos hace estar en el aquí y en el ahora. Por mucho que sea algo muy trascendental, estoy aquí y soy consciente y lo vivo. Soy testigo de mi propio trabajo. Por eso yo no creo en esas meditaciones en las que si te duermes no pasa nada. Para mí hay que estar despierto, hay que hacerse cargo y ser responsable del proceso. Por otro lado, estoy hablando también de ese creador de todo lo que es. ¿Qué función cumple, aparte de ser testigo, sostener y enviar la sanación? Si yo me pongo en manos de ese creador de todo lo que es y le pido a ese creador que solucione este conflicto que tengo, esta emoción que está atrancada, que me enseñe a vibrar en ese amor, porque yo no conozco ese tipo de amor o ese tipo de sensación que para mí es importante. Y sería bueno que yo le integrase en mi sistema de creencias para poder avanzar. Es ese creador el que me lo va a aportar. Es una forma de decir cómo se hace cuando trabajamos, por ejemplo, en la manifestación, en las ideas del nuevo pensamiento, en la ley de asunción, en la ley de atracción, yo me pongo en manos de la divinidad. Se dicen constelaciones y me pongo en manos de la vida. Yo no soy más grande que Dios, que la divinidad, que el creador. Con lo cual, mi trabajo es tener todo lo que quiero y ponerme al servicio de esa divinidad, de esa energía más grande, más poderosa, que está aquí para cuidarme, para ayudarme a avanzar y que sea esa energía creadora de todo lo que es, la que me diga cómo lo vamos a hacer, la que me muestre a su manera cómo lo vamos a hacer para que yo pueda recibir eso que estoy necesitando. Pero no le digo la vida a ese creador, a ese Dios, cómo lo tiene que hacer. Porque yo conoceré tres, cuatro formas de hacerlo, pero la divinidad conoce todas las que quieras y más. ¿Para qué se hace una persona entonces una sesión de Zeta Healing? Una persona se hace una sesión de Zeta Healing porque necesita sanar historias del inconsciente, trabas que tiene. Un trabajo de Zeta Healing puede ayudarnos a resolver un trauma, a superar alguna historia de dolor que tengamos. Podemos cortar lazos energéticos con personas que ya no tienen cabida en nuestra vida que nos impiden seguir avanzando. Por ejemplo, quiero abrirme a tener pareja, pero sigo teniendo a lo mejor el patrón de personas que son tóxicas para mí. Entonces a lo mejor ese patrón yo lo adquirí cuando estuve con esta persona. Pues con Terapia Zeta Healing yo puedo cortar ese vínculo. Puedo hacer cambios de creencias también. Tengo esa creencia que me está bloqueando, entonces lo que yo voy a hacer es cambiar esa creencia por otra, pero yo soy partidaria de entender el para qué de esa creencia, porque esa creencia está cumpliendo una función. ¿Para qué tenía yo esta creencia? ¿Para qué tengo yo en este momento esa creencia limitante que me está siendo perjudicial, que no me está ayudando en mis propósitos? Una vez que lo entiendo, entiendo una parte de mí, la sano, le doy su lugar, le agradezco y entonces puedo integrar esa creencia nueva. En realidad, al ser un trabajo tan amoroso y tan delicado en el que nos vamos a meter de una manera muy respetuosa y muy amorosa en el campo del inconsciente de otra persona, todo lo que hagamos, todos esos trabajitos que vayamos haciendo, primero necesitamos la autorización del cliente porque son sus memorias, es un sistema de creencias y en segundo lugar tenemos que hacerlo con muchísimo mimo, con muchísimo tacto, pidiendo permiso en todo momento y pactando. Por eso necesitamos que el cliente esté despierto, porque yo necesito ir pactando con él. ¿Está bien para ti si hacemos este cambio? ¿Estaría bien para ti si cambiamos este patrón, esta creencia, si soltamos este juramento que hiciste en algún momento que ahora te está impidiendo hacer tu vida, conseguir tu propósito? Otra cosa interesante también que nos aporta el Zeta Healing es que yo puedo comunicarme, por ejemplo, con mis guías. Yo siempre hablo de la diosa, de la comunicación con la diosa. Ofrezco diferentes formas de conectarme con ella. El Zeta Healing es una forma fantástica porque puedo tener un diálogo con ella. La persona puede verla a través de esa meditación, la persona puede sentirla, puede recibir de ella y cuando despierta, digamos, a la que ya la hora, pues se trae toda esa energía muy vivida, muy intensa, muy presente con ella. Entonces es una forma también muy bonita de vivir, de sentir. Es decir, fíjate que es un trabajo muy bonito, muy completo, en el que podemos salir muy renovadas de una sesión de Zeta Healing. Entonces te puedes preguntar, ¿no? Si es tan bonito y es tan generoso este trabajo y aporta tanta sanación, ¿por qué Lorena no nos has hablado antes de esto? ¿O por qué debería optar por una constelación familiar y no por una sesión de terapia Zeta Healing? En fin, vamos a hablar entonces aquí si te parece un poco de para mí cuáles son los pros y los contras de este trabajo y quizás aquí me puedo meter en algún berenjenal porque a pesar de que me parece una técnica preciosa, que la practico mucho, que para mí recibo mucho de ella y cuando la he practicado en consulta también he visto muy buenos resultados, así que tiene para mí su parte sí y su parte no. Entonces me gustaría también matizarte todo esto para que lo tengas presente por un lado por si no conoces la técnica y quieres explorar un poquito más y por otro lado por si la trabajas conmigo, que sepas un poco cómo lo vamos a ajustar para que sea lo más cómodo y coherente, digamos, dentro de lo que yo considero y de lo que tú puedes llegar a recibir, ¿no? Si trabajaras esta técnica conmigo. Sí que es cierto que la canalización es muy poderosa cuando yo empecé a hacer este trabajo, hice mi iniciación y empecé a hacer mis prácticas, yo lo noté enseguida. Fueron cambios como muy rápidos, como muy intensos, pero sí que es cierto que la técnica defiende que si yo hago un cambio de creencias es permanente y yo he comprobado que no porque es donde aquí quiero llegar un poco al que de la cuestión que es lo que yo defiendo. Yo puedo hacer un cambio de creencias. Yo, por ejemplo, tengo memorias de pobreza, entonces yo quiero, digamos, conectarme con la abundancia de la prosperidad económica. Yo hago un cambio de creencias con terapia Zeta Healing, descubro a través de una indagación si hay algún pacto, a lo mejor un juramento con algún antepasado con el que yo estoy siguiendo el patrón o lo que sea. Entonces yo puedo hacer mi voto pacto juramento para, digamos, liberarme de esa atadura y luego además podemos hacer una inserción de sentimientos que tendría a ser como una técnica maravillosa en la que yo recibo un sentimiento que en teoría desconozco y que ahora a través de este trabajito lo puedo recibir. Por ejemplo, si yo nunca, yo pienso, tengo la creencia de que si tengo dinero no me van a querer, pues a lo mejor yo puedo insertarme el sentimiento de me siento amada porque tengo dinero. Por ponerte un ejemplo. Entonces a lo mejor yo, para poder insertar ese sentimiento, primero tengo que liberar esa creencia, hacer ese cambio de creencias, romper un poco el origen, si hay un pacto, un juramento, algo que yo adquire en algún momento, por lo que sea, pues también hago yo esa limpieza y después puedo insertarme ese sentimiento para yo permitirme de alguna manera poder tener dinero y seguir vibrando en amor, poder seguir sintiéndome merecedora de recibir amor después de haberme insertado ese sentimiento. Entonces sería un trabajo completo, precioso y yo me sentiría muy liberada. Yo me he dado cuenta de que este tipo de trabajos, aunque son muy bonitos y son muy sanadores, no perduran en el tiempo. Yo no he comprobado en resultados de otras personas que una vez que han hecho este trabajo han cambiado así sus patrones y han seguido hacia adelante. Yo soy más partidaria, por ejemplo, de hacer una inserción de sentimientos y con el tiempo ir de alguna manera o reforzándolo o actualizándolo o incluso volviendo a insertarlo. Me explico. El mismo ejemplo que hemos puesto antes. Yo me inserto el sentimiento después de hacer toda esa sanación de que merezco ser amada porque tengo dinero. Van a pasar cosas en mi vida, va a cambiar el entorno, voy a encontrar diferencias, evoluciones, pero también me puedo encontrar, digamos, pues con otro tipo de resistencias. Entonces es muy fácil que el inconsciente quiera volver a lo que conoció. Entonces, la terapia Zeta Healing tiene alto impacto, pero es un trabajo muy interno que se ha quedado muy hacia mí. Entonces sí que sería interesante a lo mejor que yo reforzara ese trabajo pues a lo mejor pues con algún acompañamiento con hierbas, con infusiones, con algunas flores de Bach. A lo mejor puedo volver a hacerme una sesión al poco tiempo, volver a reforzar esa creencia y en función de los cambios que yo ya he visto volver, digamos, a trabajar sobre el tema. Evidentemente no en el mismo punto en el que estamos, pero seguramente en otro punto más evolutivo. Recuerda que la vida es cíclica y es evolutiva y que esto es un trabajo que no termina, sino que estamos constantemente en proceso de revisión y de sanación. Esto funciona así y es maravilloso porque nos permite seguir avanzando, evolucionando y conociéndonos aún más. O incluso a lo mejor resulta que en vez de hacer una sesión de Zeta Healing pues en función de lo que yo he descubierto pues puedo constelar algo que me haya salido como resultado de ello. Te quiero decir con esto que en realidad ni Zeta Healing ni ninguna terapia como tal es definitiva en el sentido de que haces esto y se soluciona para siempre jamás. Hay temas que sí porque ya no dan de más y lo que necesitaban era ser vistos. Pero hay otros que lo que nos van a hacer es abrir la puerta. Entonces, que con una sesión de Zeta Healing se solucionan todos tus problemas para siempre porque intervenga el creador, no. Tal y como yo lo veo, no. Porque de alguna manera eso implicaría no hacerse cargo de nuestro proceso personal como con nada en realidad. Soy yo la que tengo que hacer algo y el creador, nuestros ayudantes van a trabajar, van a resonar porque yo estoy haciendo para que eso suceda. Pero no se trata de decir me lavo las manos. Yo puedo dejar que el creador de todo lo que es elija cómo va a ser mejor para mí y yo ponerme al servicio y abrirme y poner de mi parte pues no interfiriendo, digamos, no limitando el camino. Pero no significa que yo me lave las manos y que el creador se encargue de todo y como hice una sesión de Zeta Healing hace ya un tiempo pues ya tú te tienes encargada del resto. No funciona así. El Zeta Healing nos ayuda a abrir los ojos y a estar presentes y el abrir los ojos y estar presentes es un acto de responsabilidad porque empezamos a ver cosas que en otros momentos pues no veíamos y quizás ahora es un buen momento pues para hacernos cargo de ellas que significa hacerse cargo de una misma también. Por otro lado hay cosas con Zeta Healing que yo no las practico porque no resueno con ellas. Por ejemplo hay uno de los comandos que los comandos en Zeta Healing son como esos códigos esas frases en las que solucionamos temas. Hay un comando específico para los cambios de creencias un comando para la inserción de sentimientos hay un comando para trabajar implantes extraterrestres es un tema en el que yo no resueno es un tema pues que a mí no me llega. Otra cosa es que el cliente me diga siento que tengo un implante siento que tengo algo entonces aquí da igual lo que yo sienta o no sienta porque yo como terapeuta siempre me pongo al servicio de las creencias del cliente entonces si el cliente me dice me pasa esto yo no voy a entrar a discutir ni a decirle esto no funciona así te has equivocado no tú sientes que tienes esto esto está bien para ti está bien para ti que hagamos entonces este comando para liberar este implante y lo hacemos y luego la persona si me dice me sento muy bien me siento mejor si me ha ido fantástico mi sistema de creencias ahí no tiene nada que hacer otra cosa es que yo no lo ofrezca de entrada porque no resueno con eso pero por supuesto que está disponible para quien lo necesite y lo pida un tema en el que quizás sí que me puedo poner un poco más radical es el tema de hablar con antepasados y aquí voy a especificar porque es cierto que yo trabajo en constelaciones y en constelaciones trabajamos con el sistema familiar con el sistema ancestral en constelaciones trabajamos con memorias cuando aparece un antepasado un ancestro en una constelación quien se manifiesta es la voz de ese ancestro de ese antepasado por las memorias de mi sistema familiar no es que yo invoque al espíritu de mi bisabuela muerta sino que a quien yo invoco es a las voces ancestrales del sistema es decir yo no trabajo con muertos de manera literal yo no me comunico con espíritus yo no hago espiritismo ni en constelaciones ni en ninguna otra técnica yo no practico espiritismo y a veces en Zeta Healing sucede que cuando alguien quiera dar con su pariente fallecido acude a una sesión para comunicarse con él y preguntarle cosas y que le comente yo no creo en ese tipo de trabajo porque yo considero que a los muertos hay que dejarlos descansar en paz y con quien yo puedo hablar es con las voces que quedan en el sistema familiar los ecos del inconsciente colectivo del que hablaba Jung sí que hay un ritual en constelaciones que es con los ancestros en los que yo puedo pedir ayuda a los ancestros y en el pedido en la oración de pedido yo digo que aquellos y aquellas que estén disponibles y que tengan la sabiduría para ayudarme con este tema que acudan pero aquí estoy abriendo la puerta a que ellos sean los que elijan quienes van a bajar a ayudarme quienes van a acudir a socorrerme y quienes no pero no estoy especificando quiero hablar con esta persona concreta de este siglo porque hay que dejarlos descansar en paz entonces que ellos resuenan sus memorias su conocimiento que está al servicio del árbol genealógico si ellos resuenan pues para venir consideran que es un momento vendrán pero yo no hablo directamente con muertos porque no creo en ese tipo de trabajo no es que crea que exista sino que yo no resuelo con ese tipo de trabajo al muerto se le dejan paz entonces yo no hago espiritismo con muertos entonces yo ese tipo de trabajo sin cetahiling no los ofrezco aunque sí que es cierto que se ofrecen yo puedo trabajar con tus memorias ancestrales y podemos hacerlo a través de cetahiling pero para trabajar con los ancestros yo prefiero una constelación porque una constelación te mantiene con los ojos abiertos en la terapia cetahiling cerramos los ojos para poder comunicarnos con el inconsciente y si nos vamos a ese punto pues es mucho más fácil tirar digamos para esos rumbos incluso para la fantasía que era una constelación que te obliga a estar presente por eso también a veces depende del perfil de la persona yo elijo si trabajo este tema con cetahiling o trabajo con constelaciones depende del nivel de conciencia de la apertura y de cómo está resonando la energía en ese momento a veces hay temas que se pueden trabajar indistintamente con una cosa o con otra pero yo elijo contigo vamos a hacerlo con cetahiling porque así ya hacemos tal o contigo lo vamos a hacer con constelaciones porque así ya hacemos cual básicamente se pueden trabajar casi los mismos temas pero a veces depende de la persona del entorno de las circunstancias y del tema como tal que elijo o propongo mejor dicho una fórmula u otra otro tema que se puede trabajar con cetahiling y que yo tampoco lo ofrezco porque no resueno tampoco como tal pero que tampoco me negaría a explorarlo si la persona lo solicita es trabajar con otras vidas yo aquí tengo digamos cierto rechazo con este tema no porque no crea sino porque no me gusta ese enfoque de me está pasando esto porque en otra vida hice fui o me pasó cual o tal porque muchas veces eso que te está pasando resuena con cosas que pasaron en tu biografía coyuntural es decir en esta vida en tus hechos históricos y reales en esta vida entonces muchas veces para mí irme a otra vida a culpar o a buscar el origen es no hacerme responsable de lo que me está pasando en esta porque entonces esto que es un eco constante de lo que hice en otra vida en esa vida no pasó nada en esta vida no programé nada el proyecto sentido entonces donde se queda donde se queda las decisiones que fui tomando los pasos que fui dando mi relación con mis padres donde se queda todo eso como influye entonces el sistema familiar actual que tengo en vidas anteriores siempre propongo cuando alguien me trae temas en los que sientes que resuelven con otra vida es vamos a explorar esta vida esta biografía y si realmente no encontramos nada en esta vida y no encontramos nada en tu proyecto sentido entonces ya nos planteamos tirar para atrás nunca he tenido que tirar tan para atrás por supuesto estoy abierta a hacerlo si veo que no sale en esta vida y si alguien me dice yo con Zeta Healing es que quiero directamente viajar a otra vida porque quiero explorar algo concreto lo vamos a hacer no hay ningún problema pero considero que para resolver asuntos de los que nos están sucediendo en este entorno cotidiano antes de tirar a vidas anteriores vamos a tratar de resolver y poner orden en esta porque seguramente encontramos aquí la respuesta como ves no soy una practicante 100% purista porque hay ciertas cosas que yo las cuestiono luego en realidad con todas las técnicas de trabajo considero además que un terapeuta tiene más valor cuando es capaz de integrar y aprender la técnica en vez de repetir digamos como un papagayo lo que le han dicho que tiene que hacer y hacerlo tal cual sin cuestionarse entonces también creo que hay terapeutas que están más especializados o que tienen más facilidad o les gusta más unos enfoques u otros yo practico de esta manera el Zeta Healing sí que es cierto que a mí me gusta apoyar tanto el Zeta Healing como cualquier otra técnica con otros digamos con otros métodos muchas veces yo he utilizado en constelaciones familiares en trabajos ancestrales comandos de Zeta Healing porque me parecen súper interesantes sí que es cierto que el Zeta Healing aporta cosas que por ejemplo en otras técnicas yo no puedo aportar yo no puedo hacer una inserción de sentimientos en una constelación familiar sí puedo hacer una fragmentación de almas es decir romper el vínculo con una persona porque siento que está bien para mí y que esto se termina aquí pero por ejemplo muchas veces en una constelación veo que sería interesante que esa persona se hiciese tras constelar una inserción de sentimientos entonces sería interesante también apoyar ese trabajo con una sesión de Zeta Healing o a veces incluso el propio Tarot también nos revela temas que yo digo mira esto sería interesante que lo constelaras esto con un Zeta Healing sería muy bueno porque ya directamente haciendo un Zeta Healing con esto tuya esto lo sanas porque estamos en ese punto entonces es una técnica muy interesante muy sanadora hay una conexión espiritual preciosa y bueno si no la conoces sí te invito a que busques a que explores y que por supuesto que me preguntes cualquier cosita que quieras saber espero que te haya gustado el vídeo espero que te haya servido esta información espero que te animes en algún momento a probarla o por lo menos a hacer la meditación si te ha gustado este tipo de contenido también me encantará saberlo pues para poder seguir creando digamos más al respecto y también te comento que voy a empezar a poner también en mi perfil de Instagram de vez en cuando alguna inserción de sentimientos van a ser carruseles de los que tú vas a hacer tus respiraciones te llevan las manos al pecho empiezas a pasar digamos las imágenes del carrusel en lo que te iré poniendo un comando literal de inserción de sentimientos de Zeta Healing propondré sentimientos buenos bonitos en cada ocasión que siempre nos viene bien recibir soy bella soy valiosa merezco todo lo mejor tengo derecho a amarme iré alternando digamos diferentes sentimientos bonitos que nos viene bien de vez en cuando integrar ya van a ir canalizados y cargaditos con esa energía así que tu único trabajo es tomarte ese momento para ti llevar tus manitos al pecho hacer respiraciones profundas leer el comando y cuando termines de leer ya digamos todas las publicaciones cierras los ojos y te mantienes en tu respiración imaginando pues a lo mejor una lucecita de un color que te guste avanzando por el cuerpo y que representa simboliza esa energía que estás integrando ese nuevo sentimiento que estás sanando y nada más y por supuesto puedes guardar esos carruseles pues para volver a hacer esas canalizaciones siempre que quieras están disponibles para ti nos vemos prontito por aquí cuando quieras te invito a que te suscribas a que le des like a que compartas y a que comentes todo lo que quieras lo que desees y que me escribas contándome también todo lo que te apetezca que estéis muy bien nos vemos de la próxima y 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